Señora Ministra, señor Jefe de la Policía, autoridades de la Policía, secretarios, invitados especiales, a toda la familia. Realmente es un orgullo poder estar aquí para compartir este nuevo aniversario que simboliza claramente el espíritu de comunidad y compañerismo. Y es muy lindo, realmente es una alegría que lo estén transcurriendo en familia. Porque como usted dijo, Jefe, todo pasa por la familia. Lo que hacemos todos los días tiene que ver con eso tan central en nuestra vida, tan ligado a lo más importante que existe en este mundo que es el amor. Y realmente pasar este momento tan emotivo junto a ellos, como vi cuando llegábamos tantos chiquitos, viendo a sus padres, sus madres, llevar a cabo este rol tan importante. Por eso esta ceremonia es mucho más que la entrega de reconocimientos. Es la oportunidad de decirles a todos ustedes, una vez más, gracias. Gracias por esta tarea que llevan a cabo con tanto coraje y tanta dedicación. Realmente valoramos mucho lo que están haciendo todos los días, enfrentando desafíos crecientes en su complejidad y en su diversidad. Sabemos que esta batalla que hemos iniciado en conjunto contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la vida de todos los argentinos. Es una batalla que también tiene por objetivo que el Estado esté presente en cada rincón de este maravilloso país. Expulsando estas bandas que se fueron apropiando de la vida de muchas familias argentinas. Esto lo estamos haciendo, como usted dijo, jefe de la Policía Federal, en conjunto, trabajando en equipo, no sólo desde el gobierno y esta institución, sino con todas las fuerzas de seguridad provinciales. Esto es algo que no se veía en la Argentina hace mucho tiempo. Ayer mismo estuvimos en Córdoba con la Ministra y fue un profundo agradecimiento del gobierno de Córdoba por ese trabajo en conjunto que estamos llevando a cabo. Y esto mismo, por suerte, se repite en cada provincia de la Argentina en este momento. El desafío es enorme y no es sólo con el narcotráfico, es contra todo el crimen organizado. Y los resultados están dando muestra de que este trabajo en conjunto es el camino correcto. Por eso seguiremos acompañándolos en tratar de mejorar, como usted dijo, el acceso a más tecnología, a mejor equipamiento y, sobre todo, a una mejor capacitación de todos ustedes, porque este trabajo es central. Lo que ustedes hacen es central y fundamental para la vida de todos los argentinos. Porque no hay nada más importante para nosotros que poder transcurrir nuestro día en tranquilidad, con paz y, sobre todo, sabiendo que los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos pueden circular por este país maravilloso que tenemos sin tener miedo absolutamente a nada. Así que gracias por esta tarea, gracias por haberme invitado a compartir con ustedes su día y sigamos por este camino que nos va a llevar a un país con cada vez más armonía y mayor tranquilidad que es lo que todos los argentinos queremos. Vivir en paz y con tranquilidad. Felicitaciones. Felicitaciones.